El vocero del PLC dejó entrever que si las reformas son cosméticas e impuestas por el presidente Daniel Ortega y no son aprobadas por el resto de la oposición, además de no existir una unidad opositora, su junta directiva decidirá si asisten solos a los comicios del 2021. Tiene que haber acuerdos, no podemos nosotros quemar las velas, quemar el barco, quemar las naves antes de que efectivamente lleguemos a puertos, no, tenemos que pensar con optimismo y el optimismo es que vamos a lograr esta unidad tal y como se hizo en 1989 con la Unión Nacional Opositora y llevamos un gobierno efectivamente democrático que realizó un profundo cambio en Nicaragua con doña Violeta Vario de Chamorro. Los representantes del PLC se comprometieron a trabajar en busca de la unidad de las fuerzas opositoras y presentar una propuesta a la reforma electoral que sea consensuada entre todos los sectores opositores, por lo que buscan ser el interlocutor de la Gran Coalición Nacional en la Asamblea Nacional. Yo creo que en este momento el tema de la reforma está en una segunda etapa, la primera fue consensuar entre la unidad, la alianza y los grupos que han trabajado por años el tema de reforma, que le llamamos el grupo tripartito, que a mediados de diciembre presentó el avance de la reforma. En este momento se va a crear otra instancia que se va a llamar el bloque pro-reforma, donde se pretende incluir a los partidos, ¿verdad? Inclusive Yatama y otros partidos van a participar en este bloque pro-reforma. Nosotros también hemos impulsado de que grupos de la sociedad civil tengan participación en las reformas, porque nosotros no tenemos presencia en la Asamblea Nacional. Por escrito lo ofrecimos, ser interlocutores de una reforma consensuada entre los diferentes actores de la oposición, dice textualmente nuestro comunicado. Lo ponemos por escrito para que no se preste a malas interpretaciones, tergiversaciones de nuestras declaraciones e intenciones políticas. El consenso tiene que nacer de una plática, de una propuesta que ya la conocemos por parte de la Alianza Cívica por parte de la Unidad Azul y Blanco y también nosotros, con legítimo derecho, tenemos nuestra propuesta más coincidente en un 90% diríamos todos. Una vez se hayan reunido con todos los organismos, movimientos y partidos opositores del país, la coalición nacional aseguró que desarrollarán un código de ética para quienes deseen ingresar. Lodin Sobega Sánchez, Voz TV